Un saludo a todos, les doy la bienvenida al canal de BrokersRecomendados.com y para quienes no nos conocen, somos una página de opiniones sobre inversiones con varios años de trayectoria y tanto ahí como en este canal, hacemos una buena revisión de brokers y empresas de inversión Yo soy Rodrigo y hago parte del equipo de BrokersRecomendados.com y empezamos Bueno, lo primero es presentarles la página web de BrokersRecomendados.com Aquí podrán ver que esta es la reseña de Spartan Trade, que es la reseña que vamos a hacer el día de hoy Siempre nuestras reseñas cuentan con la información básica de la empresa, los tipos de cuenta que ofrece, la información de la página web El contacto, la valoración final, actualizaciones recientes y por supuesto las opiniones de los usuarios que siempre podrán leer Aquí también dar clic en comentarios anteriores y hacerse una idea de lo que está diciendo la gente sobre esta o cualquier otra empresa que sea de su interés En esta parte de arriba siempre tenemos los brokers recomendados por nosotros También tenemos brokers y opiniones Y un apartado educativo para que se vayan empapando del mundo del trading y de las inversiones Empezamos entonces con esta reseña de Spartan Trade Lo primero que aconsejamos nosotros es siempre ir a la página web de la empresa con la que quiere empezar a trabajar Y revisar cosillas básicas como los datos de la empresa También la interfaz, el tipo de servicios que ofrecen Donde se encuentran ubicados, la plataforma, el contacto y por supuesto la regulación Esta es la página web de Spartan Trade Y aquí encontramos que en realidad la interfaz de la página es bastante decente Es buena, es rápida Vamos a ir a la parte de... Estos son los tipos de cuenta que ofrecen Que en general en casi todos los brokers es lo mismo Tienen tres tipos de cuenta diferentes Aquí una sección como de noticias Tienen conceptos básicos Cositas digamos como de apoyo muy básicas al cliente Y por aquí tenemos la información del grupo empresarial que pertenece En Lead Group El número de registro que es muy distinto al número de regulación Pues a la regulación no debemos confundirnos Y aquí por ejemplo nos dicen cuál es la ubicación Dicen estar ubicados en San Vicente y las Granadinas Aquí esta es la primera banderita roja Que es la terminología que vamos a utilizar en estos videos Para las advertencias de un broker Que no recomendamos desde brokers recomendados Porque nunca recomendamos trabajar con una empresa que se encuentre ubicada en un paraíso fiscal Recordemos que los paraísos fiscales son muy inseguros Y son muy apetecidos por las empresas de dudosa reputación o estafadoras Porque realmente no tienen consecuencias ni jurídicas ni legales Si estafan a las personas y las autoridades La verdad que son bastante flojas Y no van detrás de las empresas estafadoras Por lo tanto esta es la primera advertencia Banderita roja no recomendamos trabajar con empresas ubicadas en paraísos fiscales Esto va de la mano con que no van a tener regulación Por lo tanto Spartan Trade está ubicada en un paraíso fiscal Y además no tiene regulación Vamos a ver en el apartado sobre nosotros si dicen estar regulados o no Realmente no nos dicen nada Dicen que tienen asistencia Y otros datos no tan importantes Misión, visión y valores No tenemos por ejemplo el hecho de ser regulados Aquí dicen documentos legales Pero esto es lo que tiene que tener cualquier empresa o página Que se abra una página de internet De nuevo tipos de cuentas, noticias Contacto Vamos a ver por ejemplo Que tal está el contacto Solo nos dan un correo electrónico Ni siquiera tenemos un número al que podamos llamar Y esta es otra banderita roja Broker de la empresa de inversión con la que queremos trabajar Seguido de la palabra estafa Y si encontramos muchas reseñas negativas en internet Como es el caso de Spartan Trade Pues esta es otra banderita roja Y por lo tanto hay que abstenerse de invertir con una empresa como esta Porque ya hay muchas quejas de personas en internet Que han sido estafadas Entonces para qué vamos a empezar a trabajar con una empresa Que ya ha sido bastante mencionada como negativa en internet Aquí entonces volviendo a nuestra reseña Vemos que es una empresa no regulada Y por lo tanto no la recomendamos en absoluto Ya que no tendremos la protección de la ley en caso de ser perjudicados Es decir que no podremos reclamar ante ninguna autoridad Si ocurre algún evento desafortunado En las actualizaciones más recientes Teníamos denuncias de diferentes autoridades financieras Como la AMF que es de Francia La CNMV que es la española Los mensajes de los mismos usuarios Incluso la autoridad financiera italiana Ya todos habían advertido sobre Spartan Trade Por lo tanto esta es otra banderita roja Y abstenerse de invertir con empresas como esta Y aquí muchísimos comentarios de personas que han sido afectadas Dicen que invirtieron Y que sus asesores insistían para seguir invirtiendo cada día Pero no pudieron recuperarlo Es una estafa Spartan Trade Fui contactada por Alexa Hice varios depósitos por más de 60 mil dólares en Chile Muchas personas en realidad que han sido estafadas Si ustedes han sido estafados por Spartan Trade Pueden dejar también su comentario en la página Y aprovecho para recordarles que siempre pueden tomarse el tiempo Antes de invertir Esta es la recomendación inicial Siempre antes de invertir Revisar en esta página o en internet en general Aquí en nuestro buscador Pueden ingresar el nombre de la empresa Con la que estén interesados en invertir Y ver si tenemos alguna reseña sobre ello Si no O si saben de alguna otra empresa dedicada a estafar O simplemente les gustaría que nuestro equipo compruebe Una empresa de inversión Déjenos el nombre y el sitio web en los comentarios Y con mucho gusto les ayudaremos Y bueno para terminar Si les ha gustado este video Les pido que compartan Que le den me gusta Y que se suscriban al canal de BrokersRecomendados.com Muchas gracias por vernos Y nos vemos en un video más adelante ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!